Seguidamente, como ya vimos, la sexta cuerda, con los acordes mayores, menor y siete, ahora pasamos a la quinta cuerda live, que se llama la. Entonces hacemos el mismo procedimiento, vamos a ver los acordes mayores, menores y siete por la quinta cuerda, ¿bien? Entonces, el dibujo de la mayor empieza así, cuarta cuerda, segundo espacio, dedo dos, ok, ahí estoy pisando la nota mi. Me dicen, tercera cuerda, segundo espacio, dedo tres. Ahí estoy pisando la nota la, segunda cuerda, segundo espacio, dedo cuatro. Estoy pisando la nota do sostenido y toco a partir de la quinta cuerda, porque la quinta cuerda al aire es la. El acorde de la mayor es este. Y el arpegio es este. Bueno, aquí está. Muchas personas lo tocan así, pero no es recomendable, sino así, así. Es decir, el dedo uno, el dedo índice de la mano izquierda, no interviene aquí en este la, sino así, así, ok. Este es el acorde de la mayor. ¿Bien? Vamos a hacer el menor. Simplemente quito el dedo cuatro y coloco el dedo uno. ¿En dónde? En la segunda cuerda, primer espacio, acá me queda la menor así, así. Hago el arpegio así, la menor. ¿Bien? Ahí vamos. Entonces voy a repetir la mayor, la menor, arpegiado, ¿no? Ahora, la siete, como dijimos que tengo un acorde mayor, voy a colocarle una séptima menor, que es un tono de bajo, que en este caso es sol. Entonces, esta cuerda al aire se llama sol, la tercera al aire se llama sol, entonces hago este dibujo, la siete así. ¿Sí? Esa es una opción. La otra, esta nota aquí, en la primera cuerda, tercer espacio, se llama sol. Entonces, yo puedo hacer así también, perdón. Así. ¿Sí? Pero, el que más se utiliza es este. Entonces, repito, la mayor, la menor y la siete. Para la quinta cuerda, de la familia de los laes. La mayor, la menor y la siete. ¿Ok? Ahora, seguimos con la cuarta cuerda, la IA, que se llama re, está afinada como re. Hacemos el mismo procedimiento, re mayor, re menor y re siete. Entonces, me dicen, haga la cuerda de re mayor sin cejilla. Entonces, vamos a hacerlo. Dedo uno de la mano izquierda, cuerda número tres, espacio dos, y ahí lo mismo. Ahora, sigue, cuerda número uno, espacio dos, dedo dos. Ah, bueno, esta nota aquí se llama la, ¿bien? La, la. Esta nota aquí se llama fa sostenido. ¿Bien? Entonces, llevo hasta en este momento eso. Y finalmente, cuerda número dos, espacio tres, dedo tres. Este es el dibujo de re mayor, sin cejilla, a partir de la cuarta cuerda. Entonces, hacemos el acorde, el arpegio así. Y nos queda re mayor. ¿Bien? O si no, el acorde así. O el arpegio así. O. ¿Bien? Ahora vamos a hacer re menor. Entonces, simplemente, dejo, miren acá, del re mayor me queda este dedo que es la nota re. Y estos dos van a cambiar, los invierto. El dedo uno pasa a la primera cuerda, primer espacio. Y el dedo dos pasa a la tercera cuerda, segundo espacio. El dedo tres se queda donde estaba. Y tengo re menor. Estoy haciendo re, la y fa natural. Entonces, me queda así. Voy a repetir, miren acá. Re mayor. Re menor. Es un poquito incómodo al principio este dibujo para los principiantes. Porque tienen que soltar un poquito los dedos, en fin. Pero, ahí le vamos tomando el curso. Finalmente, re siete. La séptima menor de re es do. Entonces, miren, hago simplemente esto, miren, miren, miren. Estos dos los dejo ahí y este pasa acá. A la primera cuerda, segundo espacio. Esta nota es un fa sostenido, este es un la y este es un do. Entonces, me queda re siete así. Entonces, lo voy a repetir. Voy a repetir. Re mayor. Re menor. Re menor. Y re siete. Ahí está. Repito. Re mayor. Re menor. Y re siete. Todas estas acordes nos vamos a tocar desde la cuarta cuerda que al aire se llama re. Hasta ahí. Estamos diciendo que de la familia de la cuarta cuerda al aire nos aparece re mayor. Re menor. Y aquí, en el re menor, cambiamos del fa natural al do y del re al fa sostenido. Y me queda este re siete. Es decir, miren, el re siete, vamos a construirlo, vamos a construirlo de cero. Segunda cuerda, primer espacio, dedo uno. Esa nota ahí se llama do. Tercera cuerda, segundo espacio, dedo dos. Esa nota ahí se llama la. Y finalmente, primera cuerda, segundo espacio, dedo tres. Esa nota se llama fa sostenido. Y suena así. Re siete. O también le llaman quinta de sol. ¿Sí? Re siete. Estos acordes, en la función de dominante, quizás son unos acordes inestables, ¿sí? Que sugieren resolver. Bueno. Ok. Hasta ahí entonces se puede repetir. Re mayor. Re menor. Y re siete. Si se jilla. Hasta este momento hemos estudiado la sexta cuerda al aire. Que es mi, de la familia de los mies, por decirlo así. Mi mayor, mi menor, mi siete. La quinta cuerda al aire, que se llama la. Y hemos visto los acordes mayores, menores y siete. Vimos la cuarta cuerda, que se llama al aire re. O sea, que se afina. Vimos la familia del re mayor, re menor y re siete. Como la guitarra se estudia a partir de la sexta cuerda, los acordes que estamos estudiando. Entonces, ahora aparece después del re, un sol. Esta nota, ya que no es un bajo, sino es lo que llaman unas primas. O sea, que la guitarra tiene tres primas y tres bajos. Entonces, como vamos por intervalos de cuarta justa, esta nota al aire se llama sol. Vamos a hacer ahora sol mayor sin cejilla. Entonces, ¿cómo se comienza? Primera cuerda, tercer espacio, dedo número tres. Lo piso acá. Luego, quinta cuerda, segundo espacio, dedo número uno. Ah, perdón. Esta nota aquí se llama sol. Esa nota, atención. Esto no es un acorde. Esta nota aquí se llama si. O sea, quinta cuerda, segundo espacio, dedo uno. Y finalmente, vuelvo a duplicar la nota sol en la sexta cuerda. Tercer espacio con el dedo número dos. Y suena así. Muy bien. Esa es sol mayor sin cejilla. Algunas personas suelen hacer esto. Miren, miren. Es decir, que colocan este dedo que está aquí. Lo colocan, lo reemplazan en la primera cuerda. Y este dedo que estaba aquí, lo colocan en la segunda. Yo no se los recomiendo. Porque esa nota ahí es un re. ¿Sí? Entonces, el re suena aquí al aire. Entonces, haríamos duplicación del re. Y en cambio, esta nota aquí al aire se llama si. Es la tercera, la nota modal, que define más el acorde. Este es el acorde de sol mayor. Recomendado. Así. Procuren pisarlo en la mitad. Y aquí con nuestras queridas yemitas. No con la falda. Es así porque puede distorsionar. Bien. Tocamos a partir de la sexta cuerda. Porque esta nota aquí se llama sol. Este es el acorde de sol mayor. Pero resulta que ahora viene algo un poquito difícil. No difícil, no difícil, sino ya un poco más exigente. Dije que este dispositivo se llama cejilla. Entonces, la cejilla en guitarra es una técnica que consiste en colocar el dedo número uno de la mano izquierda en un determinado espacio que me asigne. Entonces, vamos a hacer sol menor. Entonces, vamos a hacer sol menor. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la cejilla. Es decir, pisamos con el dedo uno el espacio número tres. Uno, dos, tres. Pisamos bien. Y hacemos el dibujo de mi menor. Entonces, me devuelvo un poco y repaso el acorde de mi menor que era así. Mírenlo acá. ¿Ya lo sabemos? Sí. Entonces, fíjense que este dedo va a reemplazar este dispositivo que está acá. Mírenlo acá. Mi menor tiene un espacio acá. ¿Lo ven? Entonces, yo coloco la semilla en cejilla. ¿Dónde? Tercer espacio. Ok. Ahora haga el dibujo de mi menor. Yo hago esto, miren. Es decir, con el dedo número tres, piso la cuerda número cinco. En él, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinto espacio. Esa nota ahí se llama re. Y el dedo número cuatro pisa la cuarta cuerda. ¿Sí? En el quinto espacio. Esa nota se llama sol. Sol menor. Sol menor quedaría así. Por cejilla. Entonces, este dedo dos puede aprovechar para reforzar un poquito el músculo, la cejilla. Hay que pisar bien y tocamos, pulsamos así y nos damos cuenta si nos suena relativamente limpio. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Quiere decir que hay que pisar un poquito, porque estos acordes ya nos demandan un poco más de fortaleza, sí, dificultad. ¿Ok? Bueno, finalmente vamos a hacer Sol 7 Vuelvo otra vez a mi Sol mayor La séptima menor de Sol es Fa Entonces mire que del Sol bajo al Fa Entonces cambio Cuerda número 1 Espacio número 1 Dedo número 1 Esta nota aquí se llama Fa Cuerda número 5 Espacio 2 Dedo 2 Esta nota se llama Si Y cuerda número 6 Espacio número 3 Dedo número 3 Me queda así Sol 7 O quinta de Do también le llamo Sol 7 Muy bien Este dibujo hay que tenerlo con el dedito aquí Porque si lo tienen acá Es posible que nos cause dificultad para pisar los dedos Entonces voy a repetir Sol mayor Sol menor Y Sol 7 Repito Sol mayor sin cejilla Sol menor con cejilla Y Sol 7 sin cejilla Ahí está Ahí está Ok Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video